Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a estas tertulias que eran del encierro, que ahora no son del encierro, pero veremos la semana que viene si no vuelven a ser del encierro. Y esta vez nos acompaña un escritor, periodista de ejercicio, que es Fernando José Vaquero Oroquieta, nacido en Pamplona en 1961, que es licenciado en Derecho y Criminología, funcionario de la Administración Central del Estado y fue subdirector de Régimen y Seguridad del Centro Penitenciario de Pamplona. Por encima de este sucinto currículum, Fernando a lo que se ha dedicado es a estudiar mucho cómo se mueve la sociedad de Navarra en el aspecto del activismo cultural, político, sociológico, y en ese sentido se la voy a dejar votando. Sabemos que el pambasquismo, que se suele decir, el nacionalismo, se han ocupado muy mucho de movilizar a la sociedad, de meternos la cultura vasca, etc. Posiblemente el navarrismo, es decir, lo que entendemos por la defensa de Navarra, de su cultura, de sus tradiciones, de su sentido de antiguo reino foral y supervivencia como tal, posiblemente está dejando mucho que desear en los últimos años. ¿Tú qué piensas, Fernando? Hola, buenas noches. Gracias por vuestra invitación. Pues, bueno, no estoy seguro. Realmente el navarrismo tampoco tiene una trayectoria de movilización constante, no tiene una dimensión orgánica a lo largo del tiempo. Se ha funcionado muchas veces a golpe de necesidad y con unas bases organizativas muy endebles, si dejamos aparte a los partidos políticos concretos del área. Entonces, en los últimos años creo que, al contrario, que a partir de 2015 se ve la necesidad de trabajar también la calle, de trabajar la cultura, porque crece la conciencia de que la política no solo se desarrolla en las instituciones, en el Parlamento y en los ayuntamientos, de ahí que afloran una serie de entidades cívicas de muy variado alcance. Estoy pensando en doble doce, estoy pensando en sociedad civil navarra, ya estaba futuro, el colectivo activista navarra resiste, el colectivo banderazo, etcétera, etcétera. O sea, surgen una serie de iniciativas porque se ve que hay un hueco y alguien o algo tenía que cubrirlo. Entonces, claro, tendremos que remontarnos tiempo atrás para hablar de cómo veo la evolución del panorama. Son muchos años han sido escenarios muy distintos en los que el navarrismo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, el pambasquismo orgánicamente también ha cambiado, porque si en un momento se basaba fundamentalmente en la estrategia del medio del terror, pues con el cese, con el alto al fuego, con el desarme de ETA, etcétera, bueno, pues también están cambiando las condiciones de juego en el conjunto de la sociedad navarra. Entonces, bueno, yo tengo 59 años, voy para 60 y cuando estaba en la Universidad de Navarra, pues con 19-20 años, pues conocí a un grupo de gente que trabajaba bajo la segla de promoción cultural navarra. Y ahí a Antonio, pues nos conocimos y coincidimos. Yo conocí esta asociación a través de José Iribas, amigo y compañero de promoción. Y entonces, pues por lo que conocí, por lo que vi, pues era un grupo impulsado desde la sociedad cultural Leire, que no es la Fundación Leire, que lideraba entonces Pedro Eza, quien desarrolló luego una carrera política importante en Unión del Polo Navarro. Tengo entendido que era un hombre muy importante en la estructura territorial del partido, ámbitos administrativos, etcétera. Seguramente la sociedad cultural Leire, pues ganó bastante peso, bastante conocimiento a pie de calle. La sociedad cultural Leire en realidad era la fundación con raza de Nauwer en Navarra. La fundación con raza de Nauwer financiaba las actividades de los grupos políticos demócratas cristianos españoles. Y entonces, en el caso de, a nivel nacional, fundamentalmente apoyaba a Unión del Centro Democrático, a la Fundación Humanismo Democracia y en Navarra, a la Sociedad Cultural Leire. En ese momento, el espacio del centro-derecha estaba repartido entre una declinante alianza foral Navarra, que terminaba de desaparecer, una UCD que rápidamente eclosionaba en diversas familias políticas y Unión del Polo Navarro. Entonces, en este contexto, en el año 79-80, la Sociedad Cultural Leire tenía una idea de impulsar iniciativas de carácter social en Navarra. Yo creo que tenía un diagnóstico bastante claro. La sociedad había que moverla, había que trabajar en la sociedad, porque la sociedad es algo vivo, pero no es algo independiente de determinadas tomas de decisiones. Es decir, en la sociedad hay una lucha de intereses, hay una lucha de planteamientos políticos ideológicos que lo que persiguen, en definitiva, es la conquista del poder cultural, lo que se llama la hegemonía cultural. ¿Cómo se realiza? Pues a través de los denominados intelectuales orgánicos. Es un planteamiento de Antonio Gramsci, pero que realmente lo han hecho propio todos los actores políticos que tienen una cierta ambición de conquista cultural y política. Entonces, en el año 79-80, la Sociedad Cultural Leire quería apoyar diversas iniciativas. Apoyó al colectivo ciudadano y guarista que organizaba visitas guiadas por la ciudad de Pamplona, especialmente a escolares y a otras personas que venían por Pamplona y que tenía una finalidad de carácter metahistórico, metapolítico. Promocionó promoción cultural en Navarra, que básicamente era un grupo de gente joven, gente universitaria, con dos núcleos mayores en Pamplona y en Tafaya, y se estructuró en base a diversos viajes viajes y actividades de carácter cultural para desarrollar un conocimiento de la tierra, de la historia, de la realidad, convivir, etc. En promoción cultural en Navarra se hicieron entonces una serie de viajes a Roncesvalles, a Barbastro, a Valencia, con ocasión de las manifestaciones de carácter valencianista, que frente al inicio del pancatalanismo en Cataluña, pues el grupo de las joven valencianis espoleaba, movilizaba y lo hacía realmente con mucha gracia y descaro. Entonces, bueno, promoción cultural en Navarra pues tenía algo muy bueno, que era el empuje, la alegría, la vital de la juventud. No había un liderazgo muy claro, aunque estaba legalizado como asociación cultural, pues no se funcionaba como una asociación ordinaria, ¿no? De un consejo directivo, un liderazgo carismático, unas bases que se mueven. Era un poquito más espontáneo, más juvenil, más universitario. Pero claro, estas ventajas de la juventud tienen también otra serie de inconvenientes y es, en primer lugar, el ciclo de la militancia clásica pues dura un año o dos años, no dura más, porque luego vienen las novias, las oposiciones, los desengaños, los mosques, las broncas de los padres. Entonces, pues esa militancia, ya me sé pegar cárteles, poner mesas en las calles distribuyendo propaganda, o ir de viajes luciendo la bandera española, pues bueno, eso encaja durante un tiempo y no es fácil de mantener en el tiempo. Esa es una experiencia que todos los que hemos estado en tirados políticos, culturales, etcétera, incluso religiosos, pues podemos dar fe de ella. Promoción cultural en Navarra, en sus siglas por cuna, también elaboramos algunos comunicados, algunas cartas muy interesantes sobre cuestiones de patrimonio histórico, arquitectónico, particularmente José Iribas. Elaboramos un único número de una revista que se llamaba Aralar, que nos quedó muy bonita y cuyo único ejemplar creo que lo tengo yo en mi archivo, salvo alguna fotocopia que hay circulando por allá, y que lo elaboramos en una semana santa, José Iribas y yo, en la sede de Sociedad Cultural Leire. Pero, claro, Promoción Cultural Navarra, pues en definitiva, no tenía una visión estratégica clara. Es decir, queremos hacer algo, pero ¿para qué y por qué? ¿En nombre de qué? Bueno, pues luego lo plantearemos, ¿no? En el campo de las carencias. Bien, lo cierto es que Promoción Cultural Navarra tuvo su evolución y poco a poco, pues aquello se fue muriendo, pues porque quien más quien menos tenía otro tipo de obligaciones y tampoco eran unos cauces del todo claros. Porque, en definitiva, ¿qué naturaleza tenía la entidad? ¿Era una asociación meramente cultural? ¿Era una asociación pre-política que pudiera formar vocaciones a la política o al servicio de la comunidad? No estaba del todo claro. Entonces, bueno, pues claro, ese tipo de debates, pues realmente, con 20, 21 años, no llegas a realizarlos. El tipo de trato que tienes es muy diverso, es muy distinto, es mucho más espontáneo, te estás formando ideológicamente, humanamente, sentimentalmente, y entonces, pues claro, ese tipo de debates apenas tenían lugar en el entorno de Procuna. Bien, unos cuantos años después, y nos olvidamos ya de Procuna, pues hacia 1999, el notario de Pamplona, que ya estaba jubilado, Javier Nagorey Arnoz, legalizó una fundación, que es la Fundación Sociocultural Leire. Se rodeó de algunos familiares, algunos correligionarios, gente próxima al antiguo carlismo, gente próxima también al Opus Dei, y entonces, pues tenían también ganas de hacer algo. Legalizaron una asociación y su objetivo era, pues, recuperar Navarra, que Navarra volviera a ser importante, que Navarra pudiera ser auténtica, muy preocupados, lógicamente, porque Navarra pudiera perder la foralidad y muy preocupada por el avance del pambasquismo en todos los ámbitos de la vida. Durante dos, tres años, intentaron, pues, hicieron un par de presentaciones, tenían una sede en la que Paulino Caballero, que era el despacho de Javier Nagore, pero no terminaba de arrancar la entidad. De ahí que ofrecieran a diversas personas y colectivos la posibilidad de participar a nivel de locomotora de la fundación. Y tras un par de intentos, pues, nos llegó la oferta a Pascual Tamburray y a mí mismo. Aceptamos, nosotros ya nos conocíamos, habíamos hecho Pascual Tamburray y yo, habíamos organizado la presentación de algún libro en Zaragoza, en Madrid, en Pamplona. Recuerdo, por ejemplo, cuando se editó en una editorial de Bilbao, se reeditó Fernando el Católico, Los falsarios de la historia, de Víctor Pradera. Entonces, bueno, era un libro que estaba muy a tono, pues, porque en definitiva iba a las raíces del mal llamado conflicto, es decir, los títulos de legitimidad de la conquista de Navarra. Entonces, bueno, el libro se reeditó y lo cierto es que, sorprendentemente, no tuvo un impacto, digamos, impresionante. Se tuvo algunas residencias en algunos medios, hubo interés por parte de algún político, las presentaciones estuvieron bien. Y entonces, a partir de esa experiencia, pues, contactaron con nosotros y dijimos, pues, adelante, vamos a dar un paso. Tenemos una cierta experiencia en lo que nosotros entendíamos que es la llamada metapolítica. Vamos a colaborar con la Sociedad Cultural Leire, o sea, con la Fundación Leire. Allá nos encontramos un liderazgo claro, que era el de Javier Nagore, un equipo que sustentaba la Fundación, los patronos, y luego un grupito que éramos lo que se nos denominó la Junta Directiva, que éramos los jóvenes lobos, que veníamos con unos impulsos, nuevas ideas, entre comillas, que veníamos ya de una generación bastante distante. Esta experiencia duró, en total, unos 15 años. Unos 15 años y puedo decir que de 2003 a 2009, aproximadamente, pues, fue la entidad de carácter sociocultural navarrista que mantuvo una actividad más constante a lo largo del tiempo y se basó fundamentalmente en tres tipos de actividades. Una, las presentaciones de libros o conferencias. Trajimos, por ejemplo, a José Javier Esparza para hablar de la evolución de la televisión bajo el sugestivo título de La ventana del maligno. Trajimos también a Ernesto Ladrón de Gávará cuando era el líder de Unidad Alavesa. Trajimos también a Jesús Lainz para hablar de su libro Goodbye Spain, que era una impugnación del nacionalismo vasco particularmente. Trajimos a Isabel San Sebastián en una conferencia que tuvo, pues, realmente, mucho impacto mediático porque la hicimos en la Cámara de Comercio, que nos te dio local amablemente. Euskal Cartasuna presentó inmediatamente en el Parlamento de Navarra una moción diciendo que era una barbaridad que una entidad como la Cámara de Comercio se prestara ese tipo de manejos políticos. Javier Taberna dijo que nosotros hacemos lo que queremos y lo cierto es que a la siguiente solicitud ya no se nos respondió. Bien, entonces, bueno, es una de las cosas que creo que es interesante saber porque muchas veces, pues, en fin, nos olvidamos, pero hay que tenerlo presente, ¿no? Cómo somos, cómo funcionamos muchas veces los navarros. Bien, entonces, este tipo de actividades, pues, tenían su dinámica, venía gente, muy poquita gente luego daba el paso de, oye, me afilio, me hago patrono, quiero colaborar, no, venían, te dan la palmadita y se iban. Pero, bueno, ciertamente eran actividades relativamente, tenían su público, tenían su trascendencia y, además, en esos momentos prácticamente nadie realizaba ese tipo de acción, salvo las jornadas culturales que realizaba UPN, muy centros en el tema del terrorismo, derechos humanos y personalidades, sobre todo, del entorno del constitucionalismo del País Vasco. Bien, luego teníamos una segunda actividad que eran los llamados talleres de realidad. Nos juntábamos en la sede de la Fundación, normalmente un miércoles o un jueves, y llevábamos a un experto, pues, a un experto en asociación de padres de familia en enseñanza, a un experto en movimiento, en actividades antropológicas de carácter regional, o a Maribel Martínez Ceder para hablar de la evolución de la televisión. Yo mismo para hablar del terrorismo yihadista que empezaba bajo el sello del bajabismo, etcétera, etcétera. Teníamos una tercera dimensión que eran las cenas, cenas homenaje. Homenajeamos entonces, pues, al propio Javier Nagore, cómo no. Homenajeamos que nadie se escandaliza a Santiago Abascal, etcétera. Trajimos varias personas. Teníamos Jaime Larrínaga, que entonces era el máximo exponente de Foro El Salvador, el párroco de Maruri, que todos los fines de semana, pues, se llenaba la primera fila de ateos rojos y masones, básicamente constitucionalistas, y en el exterior estaban, pues, unas cuantas decenas de abarchales con toda la soflama característica y los insultos y amenazas de la época, ¿no? Bien. Bueno, era otro tipo de actos y, bueno, tuvo su... Fue interesante y aprendimos mucho. Y luego, me estaba olvidando, existió una cuarta dimensión organizativa que eran los cursos de formación para jóvenes. Organizamos dos pequeñas universidades de verano dirigidas, sobre todo, a Juventud Navarra es la Unión del Polo Navarro. Y, entre otros ponentes, tuvimos a Jaime Zuza, hoy en el Partido Popular, a Sergio Sayas. Contamos con gente interesante y algunas de las jóvenes promesas de Unión del Polo Navarro, pues, en el mes de agosto, durante dos jornadas, pues, tuvimos varias sesiones de formación política, de formación cultural, de animación sociocultural, en definitiva. Nosotros esto lo sosteníamos, pues, con la financiación, fundamentalmente, del patronato y de don Javier Nagore Yarnoz. Y, orgánicamente, teníamos una dinámica que era una reunión todos los viernes. Claro, la gente mayor de 70 años puede ir todos los viernes y se goza de salud. Pues, una persona tiene hijos, tiene familia, tiene viñedos, tiene clases, tiene trabajo por turnos, pues, claro, ese tipo de dinámicas, pues, son realmente complicadas de mantener en el tiempo. Lo que hizo que los jóvenes lobos, antes o después, pues, nos fuéramos descolgando de esa dinámica de reuniones semanales. Bueno, la vida a mandar. Ahora, con estos sistemas de Internet, hubiéramos podido suplir ese tipo de carencias. Bien, la última gran actividad de la Fundación Leire tuvo lugar el 23 y 24 de octubre de 2015, bajo el título de Navarra, Fuera y Española, pero con interrogantes. Claro, UPN acababa de perder el gobierno, el cuatripartito de uso de barcos ya estaba liderando Navarra, desmontando el viejo régimen y montando una nueva realidad política. Y entonces, pues, nosotros pensamos, ¿qué servicio podemos prestar ahora mismo al campo navarresta, que está desanimado, que está triste, que está un poquito desorientado, ¿no? Bueno, pues, vamos a proporcionar un espacio de encuentro en el que gentes diversas, pues, nos hablen de sus experiencias en Cataluña, sus experiencias en otros lugares de España. Y entonces, trajimos, pues, a Jair Barra y Coa para hablar de Somatens y el movimiento cívico en Cataluña. Tuvimos una mesa redonda para hablar de nuevas tecnologías con gente joven. Otra mesa redonda para hablar de grupos constitucionalistas ciudadanos que ya estaban en Navarra como vecinos de Paz, Navarra Resiste, Navarra Información. Trajimos a Jesús Lainz, a Ernesto Ladrón de Guevara, a Jaime Azcona para hablar de las expectativas económicas de Navarra en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ya había fallecido Javier Nagore y Arnoz. La fundación está en un momento de invas. Nos lanzamos a organizar estas jornadas y el resultado no fue malo, pero no tuvo, desde luego, la repercusión que queríamos y hubiera tenido. No queríamos marcar la agenda de nadie, pero sí que queríamos proporcionar un cauce o proporcionar un espacio de encuentro para que la gente preocupada con el que va a pasar con Navarra, pues pudiera conocerse, pudiera interactuar, porque en 2015 realmente muchos de los activistas que nos movíamos en la periferia del navarrismo, de UPN, del Partido Popular, de lo que existía entonces, pues o no nos conocíamos o sabíamos los unos de los otros por terceras personas. Entonces, claro, pues pensábamos que era una buena oportunidad y aquel fue el acto final de la Fundación Leire. Los patronos que sobrevivieron a Javernagore no comprendían muy bien nuestra línea política, sociopolítica, mejor dicho, y entonces, pues prescindieron de nuestros servicios. Y entonces, pues, cosas de la vida, pues la Fundación Leire prescindió de nuestros servicios y se murió ella solita. Mientras tenía... Una web completamente paralizada. No recuerdo mal, me la atropecé hace un año. Y estaba aquello fosilizado. Fundación Leire, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente, sí. Está fosilizado y seguramente, pues, en el 2007-2008, que es la época dorada de la Fundación Leire. Bueno, la Fundación Leire murió. Punto. En el año 2000-2001, pues, en torno a un foro que se llamaba Navarra Resiste, en Internet, empezaron a agruparse, y este es el tercer capítulo, empezaron a agruparse un grupo de chavales jóvenes. Por ahí se asomó también Pascual Tamburri, pero más a nivel de figura, en cierto modo, pues, paterna, de orientar, de proporcionar lecturas, de dar algunos consejos. Y, entonces, bueno, este grupo se mantuvo durante algunos años. Entraban unos, salían otros. ¿Cuál era el sentimiento? Pues, que había que hacer algo. Era gente muy joven, de 16, 18, 20 años. Venían unos, se iban otros, se ennoviaban, venían, cortaban. La típica dinámica de un grupo meramente juvenil, ¿no? A raíz de la disolución de la Fundación Leire, pues, yo di el paso de participar más, con más ganas, en el proyecto de Navarra Resiste, en un momento en el que en Navarra Resiste, pues, también se estaban aproximando otras personas ya de una cierta edad, una cierta experiencia, que no tenían una vocación estrictamente por la política partidaria, y que sí que estaban interesados por el mítico hay que hacer algo. Bien, poco a poco, pues, Navarra Resiste se configuró en una página web de bastante movimiento, prácticamente con un artículo o dos diarios, algunos de no pocos folios. Muchos artículos generaron, pues, cierta polémica, porque muchos eran rompedores, poco conformistas, muy críticos con el nacionalismo, por supuesto, pero también con la línea política de, o más bien, con la proyección social de los partidos navarrestes y constitucionalistas. A ello le acompañó, pues, diversas campañas de colocación de pancartas, miles de pegatinas por toda Navarra, y entonces allá, pues, bueno, nos encontramos gente de, pues, eso, un tipo de 55 años como yo, con chavales de 18 años, ¿no?, poniendo juntos pegatinas, ¿no?, y claro, pues, yo, hablando en título personal, pues, descubrí un mundo, pues, para mí inédito, ¿no? ¿Cómo es posible que dos personas? Hemos puesto 500 pegatinas en el barrio de Iturrama y al día siguiente, a las 9 y 10 de la mañana, ya no queda ninguna, ¿no? Es que los abarchales, por redes sociales, se comunican, organizan un... Y como están allá, pues, camino del instituto, las van arrancando porque ya están avisados. Claro, ya nos asumamos a una realidad muy novedosa, ¿no? El mundo de internet, las redes sociales, el activismo internauta, etcétera, etcétera. Es decir, fue una experiencia en la que, en cierto modo, se aglutinaba, pues, una experiencia clásica, un intercambio generacional, pero sí que faltaba, faltaba, pues, un liderazgo claro y una perspectiva estratégica. Y entonces, creo que es el momento de plantear, digamos, los elementos comunes y las carencias de estas tres organizaciones, que lo voy a hacer de una manera transversal. ¿Qué elementos debe tener toda iniciativa de carácter político y, por extensión, toda iniciativa de carácter sociocultural, llamémoslo metapolítico? Bueno, pues, yo entiendo que tiene que tener cinco nudos gordianos. Primero, debe existir un liderazgo, que no tiene que ser un liderazgo carismático, que puede ser un liderazgo colegiado, que debe ser un liderazgo dialogante y de gestión participativa, porque si no, va a generar todo tipo de problemas. En segundo lugar, hace falta una base humana y material. No se puede cambiar la sociedad navarra poniendo pegatinas y pancartas de madrugada. En tercer lugar, hace falta una financiación. Claro, aquí, en el mundo navarrista, pues, ¿cuántas veces hemos vivido de la herencia? No, esto que lo haga Diputación, esto que lo haga Príncipe Viana, esto, ¿ahí está UPNE para hacerlo? No, hay que implicarse, hay que implicarse en primera persona, aportando una cuota para una fundación, para un proyecto editorial, para un partido político, para una asociación de padres, etcétera, etcétera. Hay que implicarse, ¿no? Que luego tienes un patrono, fantástico, que consigues una subvención, muy bien. Pero si no existe esa base militante que genera una autonomía orgánica a la entidad de que se trate, pues ya partimos con pies de barro. ¿Qué hace falta? Lo que es fundamental, una estrategia. Es decir, ¿qué objetivos persigue la entidad? Porque no es lo mismo decir, no, Navarra que vuelve a ser grande. ¿Cómo era grande? ¿Por la religión? ¿Era grande porque tuvimos unas décadas de crecimiento económico? ¿Era grande porque Navarra presentó 20.000 voluntarios en la Guerra Civil? Vamos a ver, hay que aclarar bien qué es lo que se quiere y por qué. Y en función de ese análisis estratégico, de esos objetivos finales, hay que establecer una línea táctica, es decir, el conjunto de medios en torno al fin que se prevén. Bueno, en función de ese objetivo, pues vamos a organizar, vamos a formar gente joven o vamos a intentar tener una presencia callejera o vamos a montar una imprenta o vamos a organizar una web de contenidos historicistas o vamos a montar una Wikipedia versión Navarra o vamos a montar lo que sea. Entonces, si aplicáramos cada uno de estos principios a estas tres experiencias, veríamos los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas. Yo creo que en parte ya lo hemos dejado ver y creo que, ¿para qué me voy a alargar más? Me gustaría conocer vuestros puntos de vista, vuestras experiencias, si queréis que os explique cuestiones que hayan podido quedar poco explícitos, que os pueda resultar de interés y, en definitiva, pues en esto se resume esta experiencia mía, que no ha sido otra más que intentar estar atento a la realidad, a lo que sucedía a mi alrededor y atender muchas veces a las peticiones de personas muy concretas. Por mí mismo, yo no me hubiera lanzado seguramente a ninguna de estas iniciativas. Me encontré personas interesantes que me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y esto es lo que tenía pensado explicaros. Pues muy bien, muchas gracias, Fernando. Yo, como os anunciaba, tengo que abandonarnos en este momento, pero quería dejarte una pregunta, que luego oiré cuando publiquemos esta entrevista. ¿Qué es o has hablado de las cosas que hacen falta establecer un activismo metapolítico, social, cultural, en Navarra y navarrista? Mira, exactamente cuál sería tu proyecto, cómo sería tu proyecto, cuáles las estrategias, cuál el liderazgo, porque muchas veces hablamos de liderazgo y enseguida pensamos en una persona y, a veces, el liderazgo puede consistir en una idea, en un fin, en un objetivo y que eso sea lo que mueva. Al fin y al cabo, los líderes son líderes no porque manden o porque impongan, son líderes porque consiguen que la gente actúe de una forma determinada para satisfacerlos, porque ellos quieren y porque, como esa gente les tiene en tanto estima, en tanto respeto, en tanta admiración, consiguen que se muevan en esa dirección. Esa es la pregunta. ¿Cuál sería el proyecto que necesitaría Navarra, el navarrismo, el constitucionalismo en Navarra, si quieres que lo... Para que todo eso que has señalado de las tres iniciativas anteriores, que cada uno era distinto... Joder, en Procuna estábamos porque nos lo pasábamos pipa y viajábamos con chicas. Joder, ¿para qué nos vamos a quitar de otra cosa? Eso era así. Entonces, y nos lo pasábamos genial. Tú acuérdate, ¿estuviste en el viaje a Valencia? No, pero estuve en Barbastro, por ejemplo, y fue espectacular. En el viaje a Valencia, de entrada, la gente mayor que venía, que no eran de Procuna y tal, se nos echaron encima porque hicimos unas pegatinas, no sé si las recuerdas, que ponía un mapa de Navarra con las cinco merindades y ponía Navarra sí, Navarra va ahí, casi nos matan por poner Navarra va ahí. Claro, claro, claro. Entonces, ahí te la dejo. Disculpadme, compañeros, un abrazo a todos y os tengo que dejar. ¿Vale? Un abrazo, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy bien. Yo realmente no tengo un proyecto. Puedo transmitir unas experiencias y algunas conclusiones. Creo que el concepto moderno de redes puede ser muy útil. Creo que es necesario que no sea un movimiento homogéneo, monolítico, rígido, para nada. Creo que deben surgir iniciativas diversas, cada una con su base de afiliados, cada una con su objetivo sectorial, cada una con su planteamiento estratégico, con su interlocución, con su propio liderazgo y con sus propias tácticas. Lógicamente, se hace camino al andar, te encontrarás compañeros de viaje con los que encontrarás mayor o menor afinidad y entonces, lógicamente, se podrán establecer alianzas, alianzas con objetivos compartidos que pueden ser de carácter político, de carácter cultural, de carácter sindical, etc. Yo por eso insisto en la autonomía de cada grupo, que cada grupo sea autónomo, que sea libre, que no dependa más que de sus propias fuerzas. Y en ese sentido, claro, es inevitable que exista un liderazgo y los liderazgos deben ser humanos porque las ideas, si no se encarnan en personas, no tienen realidad, vida propia. No somos platónicos. Entonces, el liderazgo, por eso antes no he tenido nada en unas líneas, tampoco lo voy a repetir, pero el liderazgo es fundamental porque hace falta tener una clarividencia, hace falta mantener la mirada a largo plazo al margen de los golpes, de la vida, de las circunstancias, de los eventos políticos y de la realidad. Entonces, el liderazgo es una cuestión que toda entidad madura se lo tiene que plantear. ¿Cómo queremos que sea nuestro liderazgo? ¿Una presidencia honoraria? ¿Una presidencia ejecutiva? ¿Un equipo que dialoga? Bueno, depende de las circunstancias. Yo no sé exactamente, en unos lugares funcionará mejor una junta directiva que vote democráticamente y salga por una mayoría siempre cualificada, y habrá entidades en las que una persona tirará del carro porque es un líder incuestionable. Punto. O sea, no porque exista una receta mágica. Porque ese es otro de los problemas que nos hemos encontrado cuando yo estaba en estos grupos. Tampoco vivía solo para esos grupos. Me relaciono con gente de otros grupos, de partidos políticos, de entidades diversas. Ves lo que hay, ves cómo te tratan, cómo te miran, qué expectativas generan con tu persona y con el grupo en el que tú estás. Y entonces, esas expectativas, a ver cómo decirlo. No, no, por ahí no. Vamos a ver. Volviendo al tema de los grupos y del liderazgo. Esos liderazgos deben conformarse en cada entidad, en cada iniciativa, pero creo que hay que huir de dos cosas. Una, de las opciones mágicas, porque muchas veces pensamos, tenemos una idea y esta va a ser la solución. Vamos a, no sé, a dominar tal página web o vamos a tener tal medio de comunicación o vamos a conseguir el apoyo de tal. Y vamos a montar un partido político y de repente todo va a dar la vuelta. No, no. Aquí no hay soluciones mágicas. Aquí el único camino que hay es el del trabajo, 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 trabajo y relevo generacional. Que es otro de los puntos débiles de estas tres iniciativas. Procuna. Gente joven. ¿Vale? Gente muy mayor. Bueno, si no hay una comunicación, si no hay una interacción, si no hay un traslado de inquietudes, de experiencias, ahí hay una fractura importante que genera contradicciones y al final de eso se irá a la arete. Bien. En la Fundación Leire, bueno, también existían unas contradicciones de carácter generacional, pero también existían unas contradicciones de carácter cultural. Es decir, si una serie de personas dan especial importancia a la carga religiosa, por ejemplo, o a una carga ideológica de carácter político, lo que sé, aquí solo foralistas, ¿no? Y los que son un poquito más centralistas, ah, no, no, esos no. Bueno, pues ya tenemos una contradicción que antes o después esa entidad va a explotar por todos lados. Entonces, soluciones mágicas, ni hablar, liderazgos carismáticos, pues, hombre, tienen un cierto peligro. Pero depende de cada realidad. Entonces, volviendo al origen, redes, redes. Trabajar, 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 trabajar sectorialmente, trabajar con mucha libertad, trabajar con independencia y ser lo suficientemente valientes como para buscarse la vida, buscar las propias fuentes de financiación, aprender de otros, buscar entre los recursos públicos y privados y vender la moto de que uno lo que está haciendo lo está haciendo lo mejor que puede y que puede conseguir resultados. Esa sería la idea, efectivamente. Me encanta lo que estás contando, Fernando, de otras cosas porque es un poquito, sería casi la lista de lo que estamos intentando desde Pompei, desde el nacimiento, intentar ayudar a formar y consolidar una red de entidades. Ya sabes que estamos trabajando en ello con distintas agrupaciones. Y ya tenemos un par de iniciativas en común que tuvieron su tirón. Siendo a Navarra, pues, el que tiene, pues, no, pero ya existe. Tenemos un liderado bastante colegiado, pero con una agenda clarísima y una estrategia clarísima que, lógicamente, irá evolucionando, pero normalmente estamos viendo cómo lo tiramos. Y con la idea de subir a un colectivo de edad no universitario, es decir, yo diría que nuestro foco es veintimuchos, cincuenta y muchos. Habrá gente por arriba y habrá gente por abajo, por supuesto. Pero estamos buscando gente en edad activa. Porque si no, mal va a ser en la sociedad a base de mirar de los márgenes. Eso, evidentemente, requerirá relevo. Pero estamos en el supe de daño. Bueno, todavía no hemos entrado ahí en cuanto a financiación. Somos una de las entidades que cree que para ser socios tienes que pagar. Es verdad que no mucho. Pero todas las cosas que hacemos es ser tremendamente eficientes. No tenemos una sede física, tenemos... Normalmente cogemos un local para cada acto, es decir, hacemos las cosas del modo más barato posible para que con las fuerzas que hay tengamos remanente. Y yo diría que un remanente está saludable en estos momentos. Para poder ayudar a actividades o viajes seguros o lo que haga falta en cada momento. Estamos haciendo eventos cuando nos dejan. Estamos haciendo los digitales cuando podemos. Estamos empezando a editar libros. Aunque digitales también de momento. Este es el plan, más o menos. Y, bueno, hay un abanico de acciones en marcha. Pero uno de los retos que tenemos más importantes es que toda esta cosa que hacemos, que al final somos los 50 que somos. Y, como ves, encima cuando nos juntamos online, pues hay días que estamos como hoy 7, otros días que están 17, otros días no sé cuántos. Entonces, los actos virtuales y los físicos tienen un alcance muy limitado. Cuando estamos hablando de que quieres cambiar cómo piensas, cómo afuera la población de cientos de miles de personas, no nos engañemos. Esto, aunque sea la gente más activa, el fermento, si nos ponemos políticos, son cuatro datos. Y si quieres cambiar el comportamiento, tienes que llegar a qué? A los medios. Tienes que llegar a acciones que la gente vea y que le llamen la atención. Y eso, pues, aparte de decir que son muchos actos pequeños, pues sí, pero, como a la madre habrá que hacer. Hay que conseguir llegar a los medios. Ya escribimos columnas en varios. Cuando en el diario, frecuencia en la barra.com, con mucha más frecuencia en la información y algún otro más. Esperamos ir haciéndolo más. Pero el reto de alcanzar a la población lo suficiente para que se enteren de que estás haciendo algo que merece la pena y que realmente les compensaría y ayudaría a asistir a esos actos. Cuando cuentas con el tipo de presupuesto que estamos hablando, es mover montañas a cucharillas. Entonces, como tú muy bien has señalado, cuando repasabas esas tres iniciativas, menos una que no tenía infraestructura, con lo cual actuaba en la red y tenía lo que no tenía, que ahí ya estamos nosotros y diría que una fuerza bastante seria, es que el que no tiene medios, no tiene medios. No puedes hacer publicidad sin medios. No puedes hacer un acto grande sin medios. No puedes hacer una universidad de verano sin medios. La haremos sin medios, pero no se puede. Y ahí hay uno de los factores divertidos de la movilización y es que la gente que puede apoyar estas cosas, organizaciones y personas, no es que esté muy por la labor, no diría yo con nosotros, que ya lo sé, sino con otras organizaciones. Me han contado historias de levantar los pelos de punta, de falta completa de implicación. Una de las organizaciones que he citado antes, montar un evento a todo trapo en el evaluarte, dejar un sobrecito de aprivate o dona y nadie, nadie de ningún tipo de personas lo rellena. Estamos hablando de la implicación personal de la gente. Y el otro obstáculo que encontramos, este obstáculo, rozamiento, son los partidos políticos. Porque, por ejemplo, otro caso, ahora que se ha caído el diálogo para el plan de convivencia. ¿Por qué? Porque han invitado solo una parte. Pues bueno, pues convoquemos a la otra parte y hacemos una mesa por la convivencia. Para trabajar en balde, nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Si tuviéramos el compromiso de Navarra Suma o de un parlamentario o lo que sea, de que lo que proponga un grupo cualificado de asociaciones y profesionales a lo mejor lo convivencia en Navarra, va a ir a comisión parlamentaria y creo que se apunta hasta el tato a participar en ese trabajo. Bueno, pues lo planteas y lo que te dicen es que no gracias. Que no quieren, que no interesan. No hay masa crítica de lo que más hay crítica. Hay masa crítica de lo que garantizo, pero la cuestión es qué quieres hacer con ello. Y lo mismo cuando hemos tenido choques con gente de partidos que ha intentado torpedear los liderazgos, por decirlo así. Hemos tenido situaciones en las que por tener nosotros que ver con el partido, un partido no nos permite presentar proyectos a subvenciones porque quedaría mal porque nos conocemos. Oiga, ¿qué tiene que ver? ¿Se ni ve usted cómo prescriba el reglamento? Pues no. La relación con los partidos es muy complicada. Por lo que me estás contando, en esos casos que decías, estabas haciendo hasta las universidades de verano para un partido. ¿Qué relación hay? Sí. Bueno, era una universidad de verano de manera paralela. Es decir, no era un acto oficial del partido. No era un acto que viniera en... Bueno, no sé si tendrían entonces página web. Pero era un acto que surgió de la convivencia sobre todo de Pascual Tamburri, él entonces era militante de Unión del Polo Navarro, conocía sobre todo a la fracción que se movilizaba en la calle, que ponía carteles, a la gente más joven, y con ello se montó. Bueno, aparte de las sesiones las hicimos en la sede de UPN, pero no era un acto oficial que desde la dirección dijera a todos los jóvenes ahí. No. Fue por simpatía, una invitación abierta y cojó aquello de aquella manera y se pudo mantenerlo durante dos años. Las cosas que me estás contando son experiencias elementales que toda la persona que ya tiene una experiencia de carácter militante o social, pues, ha experimentado. Bueno, en primer lugar, en primer lugar, la incomprensión por los otros del proyecto que se pretende llevar adelante. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a un pensamiento de carácter colectivo. No estamos acostumbrados a un pensamiento de carácter organizativo y estratégico. O sea, con una mirada larga. La mayoría de las personas, y es lo normal, la mayoría de las personas se centran en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, los afectos... Bastante complicada es muchas veces la vida como para luego proyectarte en otro tipo de militancias. Pero claro, alguien lo tiene que hacer porque si no lo haces tú, lo van a hacer otros, los malos. Bien, entonces, antes he mencionado y decía, ¿no? Es que se delegaba en la diputación en Príncipe Viana, en esto, en lo otro. Y es que los navarros tenemos enormes virtudes. Somos la gente que más sangre da, la gente que más dinero da, la gente que más misioneros los colocó en el mundo. Pero luego, estamos viviendo a las rentas. Cuando se hablaba que Navarra era el territorio de España con mayor número de asociaciones, de cooperativas, de asociacionismo... Luego, escargas un poquito y las cosas no son tan bonitas como se nos venía diciendo. Por ejemplo, en uno de esos talleres de realidad, José Ignacio Walde, es que me ha venido ahora el flash, pues yo le pregunté, oye, tú que has sido director de Maristas, ¿qué tal vas de voluntariado? Y yo, fíjate que tenemos campanamientos, tenemos movimiento familiar marista, tenemos actividades de convivencia todos los fines de semana. Oye, nos faltan gente, nos faltan voluntarios, no tenemos jóvenes para el grupo scout. Oye, y en el mundo de las socastolas, ¡buah! Es un mundo aparte, eso es de sobra, voluntarios. Bueno, en el ámbito nuestro estamos acostumbrados a que la realidad fluye con una cierta normalidad, porque no somos sujetos ideologizados. A lo mejor somos tú y yo, los que estamos aquí encontrándonos, somos gente con más inquietudes, porque no somos sujetos ideologizados que, digamos, estamos dispuestos a vivir y morir por este objetivo político. Bueno, hay una serie de gente que sí que está dispuesto a vivir, a morir y a matar. ¡Ostras! Claro, vivimos una sociedad en cierto modo anormal, una sociedad que todavía arrastra unos tics y unos comportamientos patológicos a nivel colectivo, que ha tenido su proyección a nivel individual. Mucha gente se ha replegado en el ámbito familiar. Por favor, la política para los políticos. Oye, si te metes en política, sacamos los demás y ojo, y ten mucho cuidado, no va a ser que nos pase algo, porque luego nos identifiquen contigo. Es decir, las explicaciones por eso son siempre multicausales. ¿Por qué existe esa especie de pasotismo? Pues es que son muchas causas. Son décadas de derivas, de tics, de comportamientos patológicos. Luego, aparte el temperamento navarro. Luego, por supuesto, antes he mencionado la existencia de determinadas subculturas. Hay mucha gente que tiene una experiencia de carácter organizativo religioso que intenta trasladar ese tipo de planteamientos a una asociación civil. Eso puede generar muchos conflictos. Por eso, es muy importante el concepto de cultura organizativa. En un partido, en una asociación cultural, en una asociación religiosa, no va a ser el mismo. No puede ser el mismo. Si trasladas la concepción que nadie se ofenda, oligárquica, presidencialista, de un partido político a algunas asociaciones sociales, pues evidentemente en las bases de esas asociaciones te enviarán al guano porque lo que quieren es participar. Si me he implicado, quiero participar, quiero dialogar, quiero asar que se cuece por ti y de qué manera. Eso no quiere decir que cada afiliado fiscalice porque entonces sería socialmente imposible llevar adelante ningún proyecto. Pero, hombre, somos ciudadanos, no, somos mayores de edad que se nos trate como tales. Entonces, claro, en una entidad religiosa el objetivo es tener una agenda distinta. Ese tipo de cultura que puede funcionar en tal cofradía o en tal entidad o en tal parroquia difícilmente va a funcionar en una sociedad civil. Por eso, el concepto de cultura organizativa es muy importante y tener muy claro es bueno por eso que sean unos estatutos que sean mínimos, que sean conocidos, que los debe conocer todo afiliado y que estén muy claros los cauces de participación. ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo tengo la seguridad de que mis ideas, mis sugerencias, unas veces afortunadas, las más de las veces desafortunadas, lleguen a donde tienen que llegar y no se me desdeñe con el va, tú de esto no sabes, los que estamos arriba sabemos. Entonces, es decir, hace falta un impulso de abajo a arriba, de arriba a abajo y en definitiva una cultura de participación democrática. Libertad y responsabilidad, derechos y deberes y no hay una fórmula escrita. Cada entidad tiene que buscar su propio camino. Lo que es difícil porque nos cuesta ¿cómo? Pero ¿tenemos que hacerlo? ¡Qué lío! Ah, esto no está muy claro, me voy, este liderazgo no me gusta, pero has intentado cambiarlo, has intentado ver cuál es la realidad que hay de fondo. Aparte de realizar una crítica, has podido realizar una aportación más positiva. Son cuestiones que están sobre la mesa y que toda entidad se tiene que plantear. Y a la que yo, la experiencia que tengo, mucha gente es algo que se aprende con el caminar. Poco a poco, efectivamente, bueno, estamos contentos con ello, tenemos unos impacientes de Maricet, que apenas tenemos una de operación, no lo tenemos aún, de hecho, y ya estamos aquí con impaciencia. Otro de los grandes retos que tiene una asociación de este perfil es efectivamente la movilización de los jóvenes. Pues claro, tienes con, yo más o menos sé lo que quiero y no es que tú un poco joven hay que la mitad de los jóvenes para él está funcionando. Es como dices, es igual si cojas el autobús y es algo así que con las chicas de la clase te explotan algo de interés. Pero, ¿cómo organizas eso? Es decir, paso uno, ¿por dónde empiezo a crear un grupo en la universidad? Aparte de hablando con dos que conozcan de casualidad. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que hay que plantarse objetivos realistas. Si de hoy para mañana quieres montar un sindicato de estudiantes en la Universidad Pública en Adorra, pues, o recurres a los afiliados que existan aislados de determinados partidos políticos o desde luego desde fuera no vas a poder organizarlo. No se trata de levantar un estandarte y vienen las gentes a listarse. No, esto no funciona así. Por eso creo que hay que partir de las realidades que tenemos de lo que hay y marcarnos objetivos realistas. ¿El objetivo de la peña sociorecreativa Pompeyo es montar un sindicato en la universidad? No creo. A lo mejor su objetivo es un local majete donde gente afín, socios, familiares, etcétera, puedan convivir. Y si además tiene una biblioteca de temas navarristas, fantástico. Y si además tiene un pequeño salóncito en el que se juntan 20 personas para hablar, para proyectar una película, para hacer cinezorum, para organizar una cena o para ver cómo el Madrid es derrotado por enésima vez, pues adelante. De eso se trata. Es decir, a los jóvenes la única manera de engancharles es como se ha hecho toda la vida, conviviendo con ellos. Y eso no quiere decir que tengas la garantía de que se queden contigo. No, porque a lo mejor vuelven al cabo de 20 años. Yo, por ejemplo, en Pascual Tamburri, que siempre ha trabajado comedias juveniles, yo me he encontrado chavales que ahora tienen 40 años, que rompieron con Pascual hace 15, y que, oye, que retomaron el contacto porque de la experiencia que tuvieron con Pascual recuerdan, oye, fue una etapa espectacular de la vida. Me abrí a los ideales, hice amigos para siempre. Lo que en su momento rechacé porque ya no aguantaba que me diera órdenes, resulta que ahora me di cuenta que fue una ayuda en mi vida. Entonces, claro, pero para eso tiene que haber unos cauces que tengan permanencia. Entonces, miremos otras realidades sociales. El mundo de haber chale. Vale, de acuerdo, cuando miramos al mundo de haber chale siempre estamos, no, es que han matado, vale, no, es que están todos pagados. Bueno, algunos sí, pero no todos. O sea, enseguida buscamos las excusas, las explicaciones sencillitas que nos tranquilicen. No, vamos a ver, el movimiento de haber chale no surge de la nada. Hay un liderazgo, hay una estrategia, hay unos medios etcétera. Desde el principio simultanean, esta monta el frente político, el frente militar, el frente cultural, el frente obrero. Y a lo largo de los años habrán dado prevalencia uno u otro, pero han estado siempre trabajando en todos esos medios. Y cada uno se ha buscado la vida y cada uno se ha reforzado y cada uno se ha apoyado. Pero eso implica que cuando monta el sindicato tiene sedes abiertas, tiene secciones juveniles, tiene departamentos de la mujer, tiene un servicio jurídico que funciona, que tiene una línea política, que se forma su gente. Y la gasta asamblada de la milagrosa resulta que lleva 20 años, 20 años con una estructura más o menos asamblaria, pero oye, tiene su localito, cuando se llega a su localito van a la asociación de vecinos. Cuando la asociación de vecinos se les hincha, porque son unos borrocalaris liantes y borrachuzos, resulta que entonces se van a la asociación cultural del Mochuelo o del Mochuelo se van a la Peña San Fermín. Y hay una renovación porque además quedan los fines de semana de vez en cuando para ir a ver hudaris encarcelados en las prisiones del Estado español o del Estado francés. Y los jueves se juntan en la rotonda de la que es Anguesa con la avenida de Zaragoza. Y además van a la fiesta del Chot y no sé dónde y van a las fiestas de Tolosa. Y además van a la espalda taberna y van al Mochuelo y van a no sé dónde. Claro, ahí tu vida se puede desarrollar de una manera plena. Tú puedes vivir en Navarral 24 horas al día. El navarrismo se marga dicho. El tenis para las buenas compañías. La universidad navarra para su formación profesional y que saquen pelas. No es lo mismo. ¿Qué pasa? Que el mundo abarcial es un movimiento holístico. ¿Qué se dice ahora? Dejémonos de tonterías. Totalitario. Claro, el ser totalitario pues todas las dimensiones públicas y privadas de la persona están englobadas en un esquema de carácter ideológico y estratégico con todas las polaridades tácticas que te permiten desarrollarte. El navarrismo no es una ideología totalitaria. Ni el constitucionalismo ni el españolismo. La iglesia católica sí que oferta una propuesta de carácter holística. Pero ojo, hasta la iglesia católica se ha ablandado muchísimo. Ha cedido mucho en formas no entremos en detalles. Pero tiene el mismo tipo de requisitos de compartir una visión del mundo concretizada. Claro. Entonces, por eso es muy difícil o sea, es muy difícil e insisto, yo no tengo recetas mágicas. Es más, huyo de las recetas mágicas, huyo de las soluciones fáciles, huyo de las explicaciones tranquilizadoras porque creo que es el narcótico de los navarristas. Y estamos de narcótico hasta aquí porque llevamos 40 años creyéndonos nuestras propias excusas. Entonces, hay que trabajar lo que tenemos. Que podemos montar un localito adelante, que no lo podemos, ¿vale? Vayamos a otra fase pero no olvidemos esa dimensión. Hay unos venerables abueletes de nuestro entorno que quieren sacar un libro colectivo, vamos a buscarles la manera de que lo suban y Amazon lo impriman con venganamiento o con fulanito. Que tenemos unos jóvenes, oye, vamos a animarlos, pero habrá que proporcionarles un espacio, una identidad porque si no, se echarán novia y se largarán. O tendrán hijos y dirán, oye, hasta luego Lucas, que tengo obligaciones más potentes, que estoy sin dormir, que sería la subtenual aparenta cabreadísima y con motivo. José, tengo una pregunta más concreta, creo. Sí, Fernando, buenas tardes. Disculpa que he llegado un poquito tarde, me he incorporado un poquito tarde a tu conversación. Entonces, no sé si lo que te voy a preguntar lo has comentado ya, pero bueno, en cualquier caso te lanzo la pregunta. ¿Tú crees que, bueno, yo soy vocal, José María González de Diego, soy vocal de Compaelo, estoy en este proyecto que nuestro querido amigo Miguel nos ha inculcado y la verdad es que desde ese punto de vista social, cívico, bueno, pues estamos dando pasos importantes poco a poco, como has estado comentando, pero creo que estamos tejiendo esa red de asociaciones y de entidades. Pero, mi pregunta va por otro lado. ¿Tú crees que en Navarra hay espacio electoral que habría, tendría recorrido un proyecto liberal fuerista o un fueralismo liberal, llamémoslo como quieras, dentro de la situación actual, pero con un proyecto que sea capaz de llegar a acuerdos, a pactos, también con el nacionalismo vasco moderado, más que con la izquierda? Y una segunda pregunta sobre eso. ¿Tú crees que si ese proyecto tiene futuro, debe hacerse de arriba abajo o de abajo arriba? Es decir, ¿se necesitaría tener unos mecenas, digamos, económicos, sociales, desde arriba o se puede empezar desde abajo de cara ya a un futuro próximo? No me siento capacitado para responderte porque mi experiencia es de carácter metapolítico. o prepolítico. O sea, yo siempre me he movido a nivel de movimientos sociales, movimientos culturales, iniciativas, que no es el nivel orgánico político. Creo que, además, el campo de batalla de Pompaelo, si no lo he entendido mal, no debe ser el propiciar una alternativa política. Porque una experiencia que yo he tenido, no en Navarra, pero sí amigos míos con los que he compartido militancias en el resto de España, es el generar estructuras culturales, espacios de convivencia, normalmente en el ámbito de la derecha del PP, a la derecha del PP quiero decir, luego han tenido la brillante idea, vamos a montar un partido político, o nos metemos en Vox. Ostras, en Vox no les hacen ni caso, les meten una rigidez estructural, orgánica, etcétera, y resulta que la experiencia que llevaban previa, que habían consolidado después de años de convivencia, se va al garete. Entonces, yo me muevo en el ámbito de carácter metapolítico, creo que Pompaelo, la gran ventaja, el gran valor que tiene es su pluralidad, su trabajo en la base, el conocer la realidad, poco a poco, el establecer una red de contactos, pero el objetivo de montar un partido político, creo que corresponde a otros. Sí, pero no me refería a que Pompaelo llegase a eso, me refiero ideológicamente, si crees que hay un espacio electoral en Navarra. Sí, pero el espacio electoral es un espacio político. Entonces, otra cosa es el campo ideológico, Pompaelo puede tener una definición ideológica liberalista foralista. Muy bien, tiene antecedentes en el siglo XIX, gracias a esos liberales forales el amejoramiento se ha salvado, ojo, el amejoramiento, la inmensa mayoría de los navarros no sabe qué es, ni para qué es, ni nada, por muchos lagrimones que suelten cuando escuchan el no te vayas de Navarra o si son del mundo que son de él. Entonces, que tiene esa propuesta de carácter ideológico en la base, fantástico, adelante, que trabaje, que pelee por ello. O sea, miembros puede haber, pero luego los actores políticos que van a gestionar ese caudal humano e ideológico van a ser los partidos que están ahí. Entonces, está UPN, está el Partido Popular, está Ciudadanos e intenta aparecer Vox, que desde luego no es ni liberal ni fuerista. bien, entonces, son planos distintos. Que es bueno que haya una interlocución, pero primero Pompelo debe consolidarse. Debe ser un, desde mi modesto punto de vista, debe ser un espacio de encuentro, de referencia, abierto, democrático, fiable, que no te vendan una cosa para luego meterte a otra. Y por eso creo que es bueno diferenciar los planos organizativos, pero tenerlo claro dentro del planteamiento estratégico que debe realizar Pompelo. No sé si me explica. Pero lo cierto es que ese espacio liberal fuerista hoy día a nivel orgánico en buena medida lo hace propio Ciudadanos y algunos elementos de Unión del Polo Navarro. Aunque yo entiendo que es más un partido socialdemócrata pero socialdemócrata y fueralista. Pero es una cuestión que a mí personalmente me viene lejos y tampoco me interesa demasiado. Me interesa más la evolución de la sociedad, la evolución de la hegemonía social, el papel de los intelectuales orgánicos. Vuelvo por eso al granchismo cultural. El granchismo cultural es tomar conciencia de que todo cambio político está precedido por un cambio cultural. Eso ha sido la Revolución Francesa no ha surgido de la nada. Llevaba en varios siglos los ilustrados, perdón, varios siglos, varias décadas, los ilustrados, el alto clero, determinadas logias masónicas, sectores de la nobreza que querían un cambio político. Aquí no explotó, pero ya había un cambio mental y cultural. Estaban los clubs, si te acuerdas, los famosos clubs. Los clubs de las madmoises, fantástico. Pero, ¿qué es eso? Sí. Casi siempre había una madmoise al frente, por algo que sería. Una madame, perdón. Bien, entonces, en Navarra, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, en Navarra hemos vivido de una manera muy acelerada un cambio rapidísimo de paradigma cultural. O sea, hemos pasado una navarra en muy pocos años, en 50 años, una navarra católica de familias en sentido amplio, de ámbito rural, indudablemente españolista, pero no ha sido de la noche a la mañana. No ha sido una simple imposición política. Había intelectuales orgánicos que estaban trabajando en la sociedad, dentro de la iglesia, dentro de los sindicatos, en la política, pegando tiros, todo hay que decirlo. Y entonces, claro, ha habido momentos en los que a lo mejor hemos abierto los ojos. ¿Qué está pasando? Recordar la crisis de los insumisos. Hace 20 años, 2.000 insumisos en Navarra, 600 cumpliendo penas de 2 años, 4 meses y un día en la prisión de Pamplona. No se dio en ninguna otra provincia. ¿Por qué en Navarra de repente hay 2.000 insumisos? A mí me decían, es que son tositarras. No, la mitad son del MOG gandianos. Hay un porcentaje de Batsarre, un porcentaje pequeño, muy cañero, de Jarray. ¿Qué indica el movimiento de los insumisos? Que la sociedad de Navarra estaba cambiando. Sin embargo, ¿qué hacía la derecha Navarra? No, la teoría del quesito, un tercio navarrista, un tercio socialista, un tercio nacionalista. Que no, que no, que socialmente se estaba abriendo la sociedad a un paradigma cultural, radical, progresista. Que la Navarra tradicional que conocimos algunos, se estaba disolviendo y se estaba extinguiendo generacionalmente. Y que se tiene que relaborar en sus expresiones religiosas, etcétera. Entonces, ese panorama... Sí, entonces, el movimiento de los insumisos fue uno. Ojo, el cambio de gobierno fue otro. Anda, pero la teoría de los quesitos ha funcionado siempre, ¿por qué ahora no? Porque había habido un cambio cultural. Apareció un actor político que logró aglutinar ocasionalmente la evolución hacia el paradigma radical progresista que era Podemos de sectores juveniles, urbanos, de profesiones liberales, con formación universitaria, muchos funcionarios públicos, etcétera, que habían estado remisos a la participación política, que les daba un poco de yuyu, el militarismo de tal, tal, y de la izquierda, chale, oye, pues, aquí rompió políticamente el esquema de la teoría del quesito. Pero, ojo, la asociación iba por un lado y la teoría del quesito se rompió cuando había condiciones objetivas en la sociedad. Y estamos hablando de condiciones objetivas en la sociedad. No quiero parecer marxista, pero es lo que hay. No, pero es lo que decías, se ha transformado culturalmente. en todos los sentidos, las estructuras de nuestras familias han cambiado en unos ni siquiera hace 30 años, en unos 20 años, en nuestra casa esta ciudad, no le voy a llamarle. Pero yo lo que entiendo y la profesión de José lo entiendo por lo que te decía antes, cuando se quiere cambiar una sociedad y se busca, como tú decías, llámalo para el del intelecto orgánico, eso no puede ser de una asociación que va por libre porque no tiene medios de comunicación. porque los medios para comunicar cuestan y están en algo realmente mucho más grande. Entonces, cuando te encuentras con que los que deberían, o entendemos que deberían, estar haciéndose la labor de comunicación y el fomento de que se conozcan unas cosas que se debatan otras, están como tú dices, apuntando a la dirección contraria. Entiendo la empatiencia de algunos o la duda como dice José, igual es que tenía que haber otra cosa allí. Y como es una impresión que tienes de montos a veces en la calle, pues no entiendo de que nosotros, en todo caso, somos lugar de encuentro y lugar de debate. Surge que surja y si no surge, pues no surja. La mayor parte de nuestra junta, por ejemplo, está implicada en distintos partidos. porque creemos que tiene que haber implicación, pero entendiendo que la idea no es que el partido nos dé a lo que quiere que nosotros, sino que nosotros hagamos concierto al partido de lo que la sociedad y la gente implica en tiene es importante. Efectivamente. Efectivamente. Has tocado incidentalmente la cuestión del lobby, el lobby político. Es decir, en Navarra hay lobbies. Es decir, la Federación de Castolas es un lobby. que se hace valer. Pero no solo se ha hecho valer con la izquierda a ver chale, se ha hecho valer con los gobiernos de Navarra y con las consejerías de Educación de Unión del Polo Navarro. Bueno, pues en cierto modo una sociedad que sea levadura, una entidad que sea levadura, pues puede contribuir a ese tipo de movimientos. O sea, porque claro, no se trata de sembrar de una manera indeterminada. Por eso he hablado de redes redes, que puede funcionar ocasionalmente a modo de lobby. Oye, señores consejeros de la Federación de Navarra o os ponéis las pilas o dejamos de compraros y vamos a decir que no se publiquen las escalas en diario de Navarra. Ya está bien de dar cancha a material que no nos sirve. Es decir, es un ejemplo ridículo, si os parece, pero realmente la idea es efectivamente redes redes con la idea de, claro, de hacer juntos un camino y de saber presionar, avanzar e incidir realmente. Que puede ser proponiendo una iniciativa legislativa popular, que puede ser con una campaña publicitaria, que puede ser en una manifestación, que puede ser con un scratch, con lo que sea. Eso depende del carisma de la cultura organizativa de cada ente que participe en esta cultura que, en cierto modo, tal como están las cosas, es una cultura de resistencia. Es una cultura de resistencia porque hay que tomar conciencia de dónde venimos, dónde estamos y dónde querríamos ir. Porque si queremos volver, seríamos unos reaccionarios que no irán, desde luego, a ningún paraiso perdido. Eso está claro. Entonces, cultura de resistencia pues da un poco miedo de decir, ¿cómo? La resistencia, dale. Hombre, vale, no vamos a estar ahí cazando alemanes en las esquinas, evidentemente, pero que tenemos que aprender a tener unos espacios de encuentro en los que nos encontremos a gusto. reconocidos, valorados, que nos apoyemos, que nos reconozcamos, evidentemente, porque el ambiente general va en contra de los valores que podemos defender. Porque el ambiente general es básicamente, salvese quien puede, individualismo y me apunto a lo que más suena. ¿Es la izquierda a ver, chale, que son los más fuertes? Bueno, con ellos, me identifico con ellos, les voto, da igual. Bueno, pues una cultura de resistencia. Ahora, resistir hoy para vencer mañana. Nos enfocamos un poquito más en revolución. Decía una de nuestras ponentes hace un mes o así, que hoy en día lo que es revolucionario es ser antinacional. Porque lo otro es lo oficial, lo que viene subvencionado, lo que te imponen de las instituciones es combatir es lo que podemos hacer. No es tanto resistirse a algo como apuntar a algo diferente. Efectivamente, o sea, resistir, pero no resistir por resistir. Eso está a boca, evidentemente, a la extinción. Tiene que ser resistir para algo. Es decir, planteamiento estratégico. Volvemos a lo del principio. La importancia de la adecuación de la estrategia con la táctica. Objetivos y medios. Objetivos definidos y concretos y medios proporcionados. Porque si queremos que predomine una política liberal fuerista, habrá que aplicar medios proporcionados. ¿No? Y los medios proporcionados desde luego será que exista un partido espejado que asuma esos principios. Que sean unos principios realistas. Que la medida de lo posible puedan ser, tenga una dimensión de transversalidad que le permita al menos dialogar y establecer alianzas con otros aliados. Por ahí va el tema, yo creo, de José. Algo que sea capaz de hablar con cualquiera que no sea populista o radical. Es que sea capaz de encontrar los terrenos comunes que existen. Como veíamos aquella vez con el señor de la plataforma de afectos por la hipoteca y el alcalde de Utena y dices hay terreno común de sobra. Se tiene un poquito de fecha. Muy bien. Pues no sé si tenemos alguna duda más. ¿Alguien tiene en el chat hay algo más? Sí. Sí, a mí me gustaría hacer alguna pregunta. Pues adelante, María García. Pues bueno, en primer lugar, Miguel, a ti se te oye fatal. Ahora mismo te acababa de mandar un WhatsApp porque en vista de que he pedido de que he pedido voz pero no se me daba pues digo pues voy por el WhatsApp. Fernando, gracias por todo lo que nos estás contando porque realmente me parece muy necesario pero no puedo evitar el sentir un cierto un cierto no sé una sensación un poco depresiva ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho de un grupo Averchale. Estoy absolutamente de acuerdo de algunas veces aquí en el foro les he dicho que es que tenemos que aprender de ellos son maestros en esto y no no parece ser que cuajemos cosas que puedan primero también hasta a la pandemia es decir ha sido una situación bastante complicada ¿no? Pero yo me pregunto dos cosas para preguntarte una ¿dónde estás tú ahora? Y la segunda ¿qué se puede hacer aparte de todo el aspecto cultural? Bueno yo creo que has dado ya bastantes bastantes ideas pero para que sea más efectiva ese asociacionismo de asociaciones es decir activarla porque yo veo que a pesar de todo está muy parado todo yo reconozco que hay una pasividad o sea yo siempre hablo de anestesia estamos anestesiados está clarísimo entonces ¿cómo romper eso? o sea ¿cómo romper eso al menos con la gente que pretende asociarse? ¿de qué manera podemos aprender a ser participativos? porque a veces se dan ideas y no se recogen o sea se quedan por ahí diluidas no se recogen no se debate entonces a mí eso me parece que no que no que no construye ¿sabes? o sea sino que se difumina todo o sea queda todo como difuminado no hay una lo que decías tú ya no es solo un liderazgo que yo entiendo perfectamente que puede haber un liderazgo participativo y de hecho soy de esa opinión tiene que ser porque primero no se puede cargar en una persona toda la responsabilidad eso en primer lugar y en segundo porque es mucho más rico es decir enriquece más y hay distintas perspectivas ¿no? entonces bueno ya he hablado demasiado contéstame a la pregunta personal ¿de dónde estás tú? eso sí que me importa porque de alguna forma nos dice bueno ¿cuál es la trayectoria de alguien que realmente ha estado implicado? bueno yo ahora mismo orgánicamente hablando no estoy en ningún sitio en ninguna asociación cultural concretamente el último vínculo que tuve bueno ya he hablado he estado en varias estuve la última en Navarra Resiste que era una asociación alegal no estaba legalizada como tal nos movíamos ahí en el filo de la navaja y simplemente porque no mayoritariamente no se quiso darse cobertura estatutaria bueno le discrepaba pero bueno forma parte del pasado yo ahora mismo no estoy en ningún sitio porque también creo que cada uno tiene que ser consciente de sus limitaciones yo por ejemplo soy funcionario de prisiones trabajo 24 horas seguidas de 8 de la mañana 8 de la mañana el día siguiente tengo una hija en Zaragoza mujeres de Palencia viajo mucho yo no me puedo comprometer por ejemplo a reunirme todos los lunes o todos los viernes como hacíamos en la Fundación no puedo entonces yo ya no puedo entrar en un proceso digamos organizativo clásico entonces mi vocación es la de ser un mero afilado de base o ser un junta letras porque yo no soy ni escritor que haga pues sus trabajillos entonces bueno en esa línea bueno pues yo estoy abierto a colaborar allá cuando se me ha invitado es el caso o cuando Ricardo Gelbenzu me ha llamado para contrastar opiniones de ideas de proyectos de sugerencias mientras tanto pues yo me lancé con el libro de Navarra Nazarroa que edité con la tribuna del País Vasco mientras tanto bueno con algunos amigos de Pamplona pues estamos muy implicados pero a nivel personal no orgánico en una revista que se edita en San Sebastián que se llama Naves en Llamas que bueno lleva 12 números 11 perdón el número 11 dedicado al transhumanismo y este número 11 de septiembre ya en Amazon pues está dedicado a Iglesia Católica final de ciclo ciclo final pero ojo hablamos en 350 páginas que nos hemos pegado un curro del carajo hablamos de política hablamos de religión hablamos de sociología hablamos de testimonios hablamos de crítica sociológica brutal de cómo evoluciona el catolicismo damos voz a los tradicionalistas es decir estamos en una labor de carácter metapolítico vamos a sacar un librito no sé si lo veis solo se ve la parte solo se ve la parte se titula se titula Vascos y navarros mitos y realidades identitarias lo escribe un amigo nuestro que es un historiador vasco francés que vive aquí cerquita que conoce muy bien España tenía un texto que es una especie de cronología en el cual se establecen los vínculos las relaciones entre vascongados navarros tribus vasconas etcétera a lo largo de la historia y entonces bueno pues es un librito que nos parece interesante y que nos gustaría darle una publicidad ¿qué pasa? vamos a ver ¿por qué lo editamos con la tribuna del país vasco? porque resulta que en la tribuna del país vasco tenemos posibilidades de editar las cosas que nos interesan porque Raúl el editor pues está de acuerdo si hubiéramos querido presentarlo en Navarra bueno pues creo que la única editorial que nos lo habría impreso sería previo pago de x x ejemplares etcétera hemos ido donde se nos han abierto las puertas así de sencillo entonces yo soy un verso suelto ¿vale? ¿que estoy dispuesto a colaborar con entidades? por supuesto pero yo no puedo colaborar insisto en una entidad de manera periódica rutinaria porque no me da la vida o sea porque tengo unos condicionamientos entonces creo que es importante conocer los límites de cada uno ideológicamente pues bueno yo me siento pues pues en fin más próximo que no se escandalice a nadie a ciertas ideas de Vox que de Ciudadanos o de UPN por supuesto creo que Vox no es la solución que está haciendo montones de cosas muy mal dentro de Vox hay diversas corrientes ideológicas y yo me encuentro pues en una posición pues de observador y punto pelota o sea porque no me genero grandes expectativas con ningún partido político porque creo íntimamente que los partidos políticos forman parte del problema y que la solución la tenemos que poner desde la asociación entonces me decías ánimo depresivo no es que es ver cómo estamos tú misma lo dices es que las cosas luego no se concretan claro porque no tenemos cauces ni posibilidades materiales para concretarlas y porque luego a veces esas cosas no son necesariamente unas ideas matizadas proporcionadas razonadas ¿no? y luego además tenemos muchos egos yo le conocí a muchos amiguetes que oye tengo tal idea oye no me parece razonable por esto o por lo otro me voy porque no se me valora somos como somos entonces hay que tener en cuenta por eso hemos hablado de un montón de cosas es que aquí han salido redes redes cultura organizativa adecuación de la táctica y la estrategia liderazgo democrático debate transparencia comportamiento maduro de líderes y base hemos sacado montones de cosas y luego pues el análisis de la realidad pues he partido de que tenemos algunas asociaciones que hace 5 años no existían es decir algo de conciencia se está dando todos querríamos que fuera mucho más rápido que hubiera muchas más asociaciones que fueran más efectivas que Catacrac no se llamara Catacrac y que se llamara Solar Navarro o que IPES pues no fuera un instituto de promoción de estudios sociales radicales progresistas y fuera un estudio de un instituto de estudios de la transición desde una perspectiva liberal conservadora yo primero yo encantado pero he propuesto cosas de estas y me han tratado las más de las veces de pues chaval tú de qué vas o es que quieres ser concejal en serio las cosas son complicadas por eso hay que ser realistas partamos de los miembros que tenemos respetémonos mucho aprendamos a apoyarnos miremosnos desde la igualdad el compañerismo y y el amor al ideal y a trabajar sí señor pues sí es una cosa que nos afecta mucho cuando te quedan muy buenas ideas y te desvien y ahora quién las pone en marcha es que no hay como quien dice alguien al otro lado de un centro de sugerencia no hay nadie porque no hay una organización no hay identidad hay gente con tiempo o sin él y como dices pues claro hay reacción hay 10 personas que se apuntan pues vamos no hay 10 personas que se apuntan pero vamos hagamos una persona para hablar de activismo el día en que estábamos en el grupo de whatsapp hablando de activismo la parece que hemos hecho la gente es como es y hay que tener muy claro eso la única la única persona que es responsable de una iniciativa es la que la propone no tiene que venir porque no sucede no viene nadie a decir gran idea lo voy a hacer ojalá pero es que no hay nadie nosotros estamos en esto porque dijimos a ver quién coño va a hacer esto si no somos otro mundo y cada idea le pasa lo mismo y a cómo es donde llegamos vamos a hacer un libro sobre este ¿cuándo? vamos a hacer esto ¿con qué medios? vamos a traer a Pepe es que cuesta 2.000 euros no los hay pues ¿de dónde lo sacamos? pues no me lo dan pues no le traigo entonces las limitaciones es muy seria muy bien pero no quiero que la conclusión de este encuentro sea el ánimo depresivo no al revés se hacen cosas hay mimbres estamos haciendo cosas estamos aprendiendo a andar pero no se puede correr si no sabemos andar pero creo que hay que asumir es eso que si quieres algo tienes que hacerlo claro y cuando muchas veces la gente a mí estoy agradecido en este encuentro porque nadie me ha llamado fustigador y masoquista porque son apelativos que recido muchas veces cuando hablo de estos temas en otros entornos en otras asociaciones no vamos a ver el exponer cuál es la situación no quiero decir que todo lo hagamos mal tampoco vamos a caer en el discurso optimista de todo lo hacemos bien no hay que engañarse entonces ¿qué podemos sacar de positivo? hay más mimbres hay más conciencia hay alguna gente más implicada hay un estado de necesidad y por lo tanto y luego tenemos una cosa a la que no le damos mucha importancia que es tenemos la experiencia de personas como yo aunque yo sea el menos representativo es decir hay una serie de experiencias una serie de conocimientos que realmente pueden iluminar un poquito otro tipo de iniciativas entonces creo que es importante y por eso lo agradezco muchísimo que se nos escuche a personas que llevamos en esto muchos años que muchas veces no se nos ha comprendido que se nos ha etiquetado de las maneras más absurdas o sea de mí pues han dicho todo que si soy masón que si soy un facho infiltrado que si soy de la secta no sé qué bueno realmente es fantástico ¿no? ¿por qué? pues porque a lo mejor resulta que sí que tengo una perspectiva un poquito crítica bueno forma parte de mi temperamento de mi cultura política pero creo que yo por eso insisto o sea partamos de lo positivo partamos de lo realista apoyémonos los unos a los otros respetémonos mucho y mirada a muy largo plazo y sobre todo no parar es decir no podemos decir bueno ya tendremos una idea una cultura mejor y nos congelamos dos años de hablar tampoco quiero decir que estéis todas las semanas organizando cosas porque también los ciclos de militancia son agotadores claro si tuvierais pues en ellos estamos en ellos estamos es distinto pero mientras no haya una estructura para tener un liberado que trabaje que lleve la carga burocrática y material pues mientras tanto hay que hacerlo de manera militante y entonces claro el trabajar de manera militante pues mucha gente no lo entiende o no nos han acostumbrado porque insisto en una sociedad normal la gente no se mueve por impulsos militantes en una sociedad normal sin patologías derivadas del terrorismo de comportamientos totalitarios que nos hemos sufrido durante cinco décadas pues la gente se mueve por impulsos afectivos comunitarios a afrontar las necesidades reales las necesidades de la vida las inquietudes personales las necesidades de tus hijos y del vecino pero aquí claro estamos en una situación de excepcionalidad entonces claro el tomar conciencia de que estamos en una situación de excepcionalidad es doloroso y cuesta mucho mucha gente no lo acepta entonces claro el paso siguiente es situación de excepcionalidad tengo que moverme tengo que asumir un compromiso que puede ser pagar una cuota o si resulta que tengo trabajo en tal medio pues intentar abrir en mi entorno este tipo de ideas o dar testimonio de ellos o captar amigos en lo que sea según vayan surgiendo las cosas insisto no es nada gaseoso en el andar vas encontrando a los compañeros del viaje pero hay que andar si te paras a lo sumo te saludan sí señor pues te tomamos la palabra seguiremos andando seguiremos andando porque esto no se va a hacer en un día ni en 50 pero vamos notando los cambios ya sabes lo que pasó con el famoso cartelito Batas 1 nos quedamos muy a gusto y otras cosas que seguimos podiendo hacer bueno dicho esperando esperamos verte más y por cierto algo que no has contado es que sigues llevando unos magníficos almuerzos o comidas o cenas mejor dicho en restaurante Rex con una periodicidad variable y unos invitados muy interesantes y ahí es un foco de debate de los mejores de la ciudad ¿y eso está abierto o cerrado? te explico eres muy generoso Miguel por mencionar a diálogos en Pamplona hemos realizado un total de 26 cenas en los últimos cuatro años en definitiva cada dos tres meses una cosa así pero ahora con la pandemia pues lo tenemos paralizado recurriamos a Alvar Rex pues por proximidad por facilidad de las instalaciones pero somos realmente tres amigos Pedro Esther y yo que nos juntamos de vez en cuando y que planteamos de qué podemos hablar qué conocidos tenemos qué cuestiones os interesan oye pues el tema del transhumanismo parece que pega fuerte oye pues hay un profesor en la Universidad Navarra a ver si nos puede organizar una cena nos puede dar una una charla le invitamos a cenar le regalamos un libro nos juntamos 15 o 20 personas para hablar con él así surgió el tema entonces en diálogos en Pamplona pues es lo que nos hemos propuesto ser un espacio de encuentro diálogo y amistad punto pelota nada más nada más y en eso seguimos pero lo retomaremos cuando la pandemia nos permita porque ahora con seis personas no es factible y lanzarnos vía telemática pues vía telemática realmente no es el espíritu nuestro lo que hemos comentado antes el encuentro personal la gente concreta que no sea todo virtual porque la vida no es virtual la vida es carnal y real entonces cada uno tiene su vocación vosotros haréis súper bien este tipo de convocatorias y me da la sensación de que no las hace nadie más nosotros pues modestamente pues hacíamos esos pequeños encuentros pues su característica era nos grabamos nos subimos a redes a lo sumo publicamos una pequeña reseña en Facebook y para contar porque valoramos el elemento humano no, no, era un enfoque completamente distinto pero al final creas un entorno íntimo donde se opina a gusto que hace mucha falta y estoy seguro de que cuando nos avises del próximo lo pasaremos a María Jesús en el grupo para que todo el mundo se vea porque yo escribí alguna dirección de correo que me habían pasado y no no tuve nunca contestación por eso preguntaba si son abiertos son cerrados son abiertos entonces bueno pues a lo mejor el correo habría ido a la bandeja de correo no deseado alguna cosa así porque vamos nosotros encantados de que venga nunca hemos vetado todo lo contrario estamos agradecidos de que se nos se nos sumen a las cenas no tenemos además ningún tipo de pretensión ni ideológica ni proselitista los tres amigos tenemos cada uno nuestras ideas nuestra manera de ver el mundo pero compartimos pues eso una amistad y unas inquietudes por la sociedad hombre dentro de unos cauces evidentemente no somos marxistas no somos separatistas tenemos una visión espiritual de la vida que en fin que ya es bastante Fernando pero cuando se reinicie si esperemos que sea ¿cómo nos informamos previamente para poder? Sí bueno hay una cuenta en Facebook que es Diálogos en Pamplona y luego pues yo no uso ¿hay otra posibilidad? correo electrónico jbasaurua arroba hotmail.com el correo lo tiene Miguel sí vale cada anuncio que nos vayan haciendo cada anuncio que nos vayan haciendo sí porque yo en su día lo debí tener pero ya sí vamos tal como van las cosas me temo que la siguiente charla que teníamos prevista que era sobre el genocidio armenio y habrá estaría mucho más en actualidad por la agresión aferiena Gorno-Karabaj pues le hemos tenido que aplazar dos veces y en fin y seamos realistas o sea hasta que no podamos juntarnos mínimo 10-15 personas para el tipo de encuentros que realizamos no merece la pena pero bueno no deja de ser una gota en el océano bueno no te preocupes que en cuanto nos lo anuncien yo no suelo enterar a través ya sea de Pablo Canva o ha sido un placer gracias por tu generosidad nada gracias a vosotros por acogerme todo esto con nosotros gracias a vosotros